¡Aleva! Amigo, amigo, yo quiero que me comprendas Que ando buscando A un amor que a mí me quiera No se me olvidan los ojitos de mi Elena No se me olvidan Ay, por Dios, ¿qué será de mí? Y esa linterna tal opaca que no me alumbra Tal vez lo fresco de la noche tan serena No se me olvidan los ojitos de mi Elena No se me olvidan Ay, por Dios, ¿qué será de mí? ¡Aleva! 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 Tal vez lo fresco de la noche tan serena No se me olvidan los ojitos de mi Elena No se me olvidan Ay, por Dios, ¿qué será de mí? Ay, quedo con mucho cariño de los grandes temas de la música norteña para ustedes, su servidor Beto Zapata y mi hermano Martín Zapata. Con mucho cariño para todos. Gracias. Amigos, estamos muy conscientes de que en estos momentos estamos viviendo una situación extremadamente difícil a nivel internacional, a nivel mundial. Sentimos que el mundo nos está dejando una enseñanza. Hay que olvidarnos del odio, del rencor, del egoísmo y unirnos todos en una sola voz, en una sola fuerza para poder de esa manera en armonía salir adelante y poder en un futuro dejar a nuestros hijos un mundo mejor. Y nosotros para ustedes seguir cantando un tema que le gusta mucho a mi padre, el señor Martín Zapata, y esta noche lo compartimos con todos ustedes. ¡Ahí lo va! Te vas, ángel mío. Te vas y me dejas un inmenso dolor. Recuerdo inolvidable, me ha quedado de tu amor. Cariño. Pero hay cuando vuelvas, no me hallarás aquí. Irás a mi tumba y ahí rezarás por mí. Verás unas letras escritas ahí. Con el nombre y la fecha y el día en que fallecí. Con mucho cariño para ustedes más de los temas grandes de la música norteña. ¡Ánimo! Ahí quedó. Amigos, aquí continuamos con más para todos ustedes. Mi hermano Martín Zapata en el Bajo Cesto y Primera Voz y su servidor Beto Zapata Acordeón. Y en esta ocasión, haciendo la segunda voz a mi hermano. Y bueno, estamos muy contentos. Seguimos agradeciendo a Fundación Hermes Music, especialmente a nuestro hermano, a nuestro gran amigo Alberto Kramer, que es el fundador de este proyecto, junto con todo su equipo de trabajo. Y agradeciendo a todo el talento artístico que se ha sumado a este gran proyecto. Recordemos que todos unidos vamos a salir adelante. Si vamos a cantarles, aparte ando muy chiflado. Porque mire qué bonito acordeón me mandó mi tocayo Alberto Kramer. Aparte le voy a los tigres, es mi equipo de fútbol favorito. Y aquí está este acordeón que me mandó diseñar exclusivamente, especialmente para su servidor. Muchas gracias tocayo por este detalle. Con este mismo acordeón vamos a cantarles. Un tema que todo el mundo conoce. Para ustedes, con mucho cariño. ¡Ahí le va! ¡Ahí le va! ¡Ahí le va! Quiero que sepas que sigo el camino Por donde dejaste marcado tu paso Ando buscando que tú me perdones Y que si se puede otra vez me hagas caso Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa Que tuve la culpa Perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño Que no haya rencores Que no hay cariño Música Voy de vereda en vereda buscando Aquel amorcito que supo quererme Lo ando buscando con grandes urgencias Antes que en el vicio yo pueda perderme Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño que no haya rencores Ahí quedo con mucho cariño Una más de las grandes de la música norteña Hermano Martín Zapata y su servidor Beto Zapata ¡Ánimo! Amigos aquí continuamos con más canciones para todos ustedes Esperando que sea de su agrado Lo hacemos con mucho cariño, con mucho corazón Y bueno recordando temas que se grabaron hace muchos años Por allá por los años 40, los años 50 Cuando empezaron los maestros Los siempre alegres, alegres de Terán Cuando empezaron los toneños Don Ramiro Cavazos, Don Mario Montes Los montañeses del Álamo Y tantas agrupaciones que empezaron a abrir Esa brecha por donde hoy Las nuevas generaciones de la música norteña Vamos caminando Don Ramiro Cavazos Tuvimos la oportunidad de rendirle homenaje en vida Le mandamos un gran saludo con mucho cariño Él estuvo en el escenario En el disco de Pesados de la Cantina Y fue para nosotros un gran honor Porque es un gran maestro de la música norteña Gracias a todos esos artistas Hoy la música norteña suena por todos los rincones del mundo Y bueno quiero volver a agradecer a mi tocayo Que me mandó este acordeón también Este acordeón que suena como los acordeones de antes Como el acordeón que todavía conservo de mi padre Que se compró hace aproximadamente 70 años Este acordeón tiene un sonido muy similar Estamos muy a gusto con este sonido Y vamos a seguir cantando para todos ustedes Recordando todos sus temas bonitos Todas sus alegres canciones que llegan hasta el corazón Y ahí les va con mucho cariño Mi hermano Martín Zapata Y su servidor Beto Zapata A ver si se acuerdan de esta Tengo el alma enamorada No más de pensar corazón De soñarme noche a noche dueño de tu amor Tengo el alma enamorada Muy enamorada Mi bien Si me das toda tu vida Yo te la doy también Di, di si tu corazón Tiene otro amor O tiene otro cariño Di, di que no hay otro amor Porque mi corazón morirá por ti Yo no sé si tú me quieres Pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando Si me dejas esperando Me puedes matar No me niegues tu mirada Porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada A ti te quiere más Di, di si tu corazón Tiene otro amor O tiene otro cariño Di, di, di que no hay otro amor Porque mi corazón morirá por ti Hay que daros siempre alegres Alegres de Terán En la voz de mi hermano Martín Zapata Y su servidor Beto Zapata Con mucho cariño Amigos Un agradecimiento con mucho cariño A todos ustedes Esperando Que estos temas De la raíz de la música norteña Hayan sido De su agrado Lo hicimos con mucho cariño Y queremos Agradecer de nueva cuenta A Fundación Hermes Music Y vamos a recordar Que necesitamos Estar unidos Alzar la voz Y todos unidos Podremos salir adelante Y dejarle A las futuras generaciones Un mundo mejor Un abrazo Que abrace a todos Y que Dios los bendiga Y que Dios los bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!